El técnico del equipo carlista Teddy Cardama se mostró conforme con su plantilla y agregó que posee un plantel equilibrado. Asimismo señaló que le agrada regresar a esta división, más aún cuando estará al frente de un equipo que genera expectativa en la ciudad. Ya está casi, o se finiquitó la presencia del último jugador de campo que necesitaba en el equipo. Solo falta la firma, seguro se lo van a mencionar los directivos. Es tan importante la presencia de él como la de todos los jugadores que he solicitado. Y también nos falta convocar a un arquero más, y eso lo sabemos y estamos detrás de eso. ¿Con cuántos jugadores van a empezar al frente? Con 28 jugadores, 28 jugadores que son los jugadores. Y esto que no suena a vanidad ni a petulantes, y todos lo saben, agradecí públicamente a los dos presidentes de equipos de primera profesional que quisieron contar con mis servicios. Nunca hay que cerrar la puerta, les agradecí. Y hoy estoy acá, en un equipo que en primer lugar me sedujo el poder convocatoria que tiene. Fíjate, hoy he estado en tantas conferencias a nivel de equipos de primera, donde se ha sorprendido casi toda mi carrera, a nivel de selección o fuera del país. O sea, y no he visto la cantidad de periodistas que hay acá, ni siquiera estando en la U, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, quiere decir que este club es realmente el club del pueblo, ¿no? Eso me sedujo, ¿no? Y por supuesto, la convicción que tienen los directivos, a través de su seriedad y de su profesionalismo, para que este proyecto camine, ¿no? Cardam asegura que está todo definido para el inicio de la pretemporada, y resaltó la enorme acogida que tuvo la convocatoria en Saraberry, la misma que originó la formación de la Reserva Tricolor. Me importa, me interesa el tema de la elaboración de divisiones menores, se ha comenzado a darle solidez a eso con la conformación y estructuración de lo que es la escuela de fútbol, que tiene ahora la presencia de casi 500 chicos, niños de entre 13, 14 y 15 años, y la presencia en las pruebas que se realizaron de casi 600 jóvenes, ¿no? Eso habla del arraigo y de la convocatoria o el poder de convocatoria que tiene el equipo.